Hola queridos amigos de Colombia Fans, el día de hoy te contaremos por qué el cantante de música popular Jesse Uribe ha sido duramente criticado esta semana y por qué fue tendencia en las redes sociales. Te contamos que en la más reciente entrevista de Jesse Uribe con Vicky Dávila en la revista Semana, el pasado martes, Jesse expresó que políticamente le gusta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto desató una lluvia de comentarios y críticas en redes sociales pues este tema político genera muchas divisiones en los colombianos. Jesse aseguró que el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe es un frentero y guerrero, incluso dijo que le gustaría verlo de nuevo como el presidente de Colombia y que no le importan las críticas y los señalamientos que le hacen, indicando que de los mejores siempre hablan. De inmediato Jesse Uribe se hizo tendencia en redes sociales por la controversia que por años ha tenido el país con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A su vez, Jesse indicó que no prefiere meterse en temas políticos por no entrar en conflicto con las personas, pero sus declaraciones hicieron que las personas en Twitter dieran sus opiniones a favor y en contra. Tanto fueron los comentarios que hasta el hijo del expresidente Santos, Esteban Santos, opinó que dejaran tranquilo a Jesse, indicando que su música es una cosa y su ideología otra. Eso también generó críticas entre los usuarios de las redes sociales. A su vez, Julio César González, más conocido como matador, comentó en su cuenta de Twitter, me perdonan la ignorancia pero no sé quién es Jesse Uribe y tampoco sé qué música canta esa señora. De inmediato los usuarios aprovecharon para hacer burlas al cantante, mientras que otros lo defendieron. ¿Y tú qué piensas de las declaraciones de Jesse Uribe sobre su presidente favorito? Escríbenos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.